Bueno, ¿qué? Cuéntame, ¿dónde estamos? Pues nada, estamos en la alberca, provincia de Salamanca, ya hemos comido y hemos comido muy bien, por cierto, y nos vamos para Salamanca, que nos falta por conocer la capital. ¡Gracias! 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 A veces veo almendras. Estamos visitando la alberca, ya hemos comido. Ya estamos grabando, si no, ¿puedo empezar a hablar? Bien, pues estamos en la alberca, provincia de Salamanca, ya hemos comido estupendamente, y nos vamos a la capital, a Salamanca, y continuamos nuestro camino, que lo estamos pasando de puta hora.